Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hacer una comparativa que mucha gente me lo estaba pidiendo y es quién ganaría, quién es mejor equipo, el Barça de Guardiola que le ganó el sextete o este último Bayern de Múnich de Flick, quién ganaría en un duelo Vamos a ello Bien, pues como decía, vamos a hacer un vídeo un poco diferente en un poco saliéndonos de lo habitual y haciendo una pequeña comparativa sobre aquel Barcelona de Guardiola del año 2009 con el actual Bayern de Múnich que ha conseguido el sextete los dos únicos clubes en la historia en conseguirlo Bien, la pregunta es esa, quién ganaría, ayer lo vi mucho en redes sociales, ¿no? ¿Quién ganaría un duelo? ¿El Barça de Guardiola o el Bayern de Flick? Para mí he de decir primero que el mejor Barça que he visto yo es el del año 2011 cuando ganamos también la Champions Este es cierto que lo ganamos todo, que fue un año perfecto pero en mi opinión el equipo era mucho más maduro y mejor trabajado ya dos años más tarde Para mí el mejor Barça fue el del año 2011 y no el del año 2009 aunque este Barça, lógicamente, era brutal Era brutal Aquí hay que hacer dos comparativas, no queda otra El 11 de aquel momento con el 11 que tiene el Bayern hoy en día Lógicamente también hay que mirar mucho el aspecto del juego Yo creo que ganaría el Barça de Guardiola, no porque yo sea culé para nada sino porque me parecía que aquel Barcelona rozó la perfección jugando Rozó la perfección durante varios años Durante muchos años, vamos, dominó Europa y dominó el fútbol en general Yo no he visto un equipo jugar tan bien como aquel Barça de Guardiola Lo digo, vamos, pero de verdad, nunca Es cierto que este último Bayern de Múnich ha sido una máquina sobre todo el año pasado fue una... apisonadora Un equipo que físicamente está muy bien preparado que saben perfectamente a lo que juegan que juegan muy bien, que tienen jugadorazos bestiales Pero por ejemplo este año yo veo un Bayern cada un pequeño bajón Siguen siendo favoritos para ganar todo siguen estando a un nivel altísimo pero creo que no mantienen todavía ese nivel que tenían hace un año Creo que no Y para mí, jugador a jugador era mejor aquel Barça de Guardiola ¿Cuántos jugadores hoy en día del Bayern serían titulares en aquel Barça de Guardiola? Diría que uno o dos Diría que uno o dos En mi opinión, ¿eh? En mi opinión Aquí vemos, por ejemplo, el once del Barcelona en aquel momento Víctor Valés, Dani Alves, Puyol Piqué, Érica Vidal Luego Touré como pivote Sí que es cierto que ese año debutó Busquets, que fue importante pero fue a partir de este año cuando Busquets cogió todavía mucha más importancia Pero ese año Touré fue importantísimo Jugó la final de la Champions como central Jugó la final de la Copa del Rey Es decir, aquel año ya Touré fue importantísimo Más que Busquets Luego sí que Busquets fue cogiendo ya mucha más importancia, ¿no? Xavi Hernández y Andrés Iniesta Y arriba Henry Samuel Eto'o Y Leo Messi Por supuesto en el banquillo Pep Guardiola Luego aquí hay que sumar jugadores como os decía Como Keita, como Busquets Que era importantísimo Pedrito Bueno, el Barça tenía, como digo, un equipazo bestial Estaba Márquez también en el banquillo como defensa Increíble Increíble Y el Bayern, lógicamente, también tiene un equipazo Vamos Abrumador El Bayern sería En la portería Manuel Neuer Pavard Boaté David Alaba Davies Toliso Kimmich Müller Nabry Sané Y Lewandowski Bueno, el año pasado sería un poco diferente Habría que quitar a Toliso Y meter a Thiago Alcántara Que fue con el que conquistaron la Champions ¿No? Sería Thiago Alcántara Y Perisic Como digo ¿Quién podría jugar de este equipo? ¿Quién podría jugar en el Barça de Guardiola? Supongo que Neuer Bueno, como portero Se podría poner en vez de Víctor Valdés Aunque Víctor Valdés a mí me parecería que era Vamos Un porterazo Porterazo que fue clave En muchos títulos de aquel Barcelona Fue clave Primero en el Barça de Rijkaard Fue importantísimo Y luego, por supuesto, también en el Barça de Guardiola Víctor Valdés Pero bueno, sí que es cierto que por nombre Quizás Neuer sea mejor En defensa Creo que ni Pavard Ni Boateng Ni Álava Serían titulares en el Barcelona No vas a quitar ni a Dani Alves Ni a Puyol Ni a Piqué Que en aquellos años era un futbolista espectacular Gerard Piqué Espectacular Que la gente se queda con los últimos años Cuando ya está más lento, etc No, hay que mirar toda la carrera Y de aquella Bueno, pues Piqué era una auténtica locura Y Alfonso Davies Podría ser en vez de Abidal Así que es cierto que Davies todavía está empezando Vamos a ver en qué termina su carrera Y Abidal De aquella era uno de los mejores laterales izquierdos del mundo No tenía mucho gol Pero era muy rápido Era muy potente Defendía muy bien No creáis que tengo tan claro Que Davies Esté por encima de Eric Abidal En los momentos En el prime De Eric Abidal Pocos había como él Pocos había como él Luego El centro del campo Por supuesto Xavi Iniesta No hay nadie En el Bayern A ese nivel Kimmich Bueno Podríamos poner a Kimmich Por Yaya Toure Podría ser A mí Kimmich Me parece un futbolista Que es una locura Me encanta Me apasiona a Kimmich Te vale como lateral derecho Te vale como centrocampista Es muy bueno Demasiado bueno Pero es cierto que en aquel momento Estaba Busquets Busquets Empezaba Pero Busquets En su posición Cuando ha estado bien En aquellos años No había nadie como él Y como Yaya Toure En aquellos años tampoco O sea Toure En su mejor momento Era un futbolista Tan bueno Que difícilmente Alguien le podría quitar El puesto Y por supuesto Arriba Sí Tienes a Lewandowski Sané Gnabry Müller Los que queráis Pero Quitas a Henry Quitas a Messi Quitas a Samuel Eto'o Que era fundamental En aquel esquema Cómo Presionaba a Samuel Eto'o Cómo corría Los goles que marcaba Clave En las finales Del Barcelona Como digo Muy complicado Comparando Un equipo Con otro Un once con el otro Para mí Tiene mejor once El Barça de Guardiola Como digo Un equipo que dominaba Vamos Clarísimamente El juego Hoy en día El Bayern Mira que es un equipo Que se impone Es un equipo Que le gusta dominar Es un equipo Que asedia Lo iban a tener complicado Contra aquel Barcelona Quizás físicamente Sería un equipo Muy fuerte Le meterían intensidad Intentarían Ir Por el factor Físico Pero claro El Barça de Guardiola Dominaba tanto Con el juego Tanto la posesión Que me extraña Que Toliso Kimmich Y compañía Sean capaces De imponerse Al centro del campo Del Barcelona Era un centro del campo Con el toque Con la posesión El tiki-taka De Xavi Andrés Iniesta Y con el músculo De Yaya Touré Y en defensa Pues mirad Que laterales Eric A Vidal Que defensivamente Era brutal Dani Alves Puyol Y el mejor piqué También Lewandowski Lo iba a tener complicado Y hombre La defensa Del Bayern La verdad No es para tirar cohetes Boateng David Alaba Si Son buenos Pero Creo que contra Henry Messi Con 21 22 años Y Samuel Eto'o Creo que no Habría color Yo creo que el Barça Se impondría A este Bayern de Flick Ojo Me parece un equipazo Me parece Bueno Es histórico ya Es inmortal Han ganado el sextete Tiene muchísimo mérito Hoy en día Es el mejor equipo del mundo Junto a Liverpool City Y estos que son unas mestias Pero Creo que comparando Aquel Barça Que para mí fue el mejor equipo Que he visto yo Jugar Con este Bayern Yo creo que ganaría Aquel Barça De Guardiola Porque jugaban de memoria Jugaban tan bien Dominaban tanto Todos los partidos Tenían una confianza En su juego Tenían todas las ideas Tan claras Que sí Que el Bayern hoy en día También Pero yo creo que no hay color Y que ganaría El Barça de Guardiola Incluso ayer he visto A muchos madridistas En esta comparativa Diciéndolo La mayoría Creen que ganaría El Barça de Guardiola Esto lógicamente Simplemente Teoría Es algo En nuestra imaginación Que estamos imaginándonos Pero bueno Haciendo una comparativa De fútbol y de juego Yo creo que El Barça de Guardiola Es superior A este Bayern de Múnich Que ojo Me parece que es un equipo Que están haciendo las cosas De 10 Ya sabéis Bueno Ayer ya hizo un vídeo En su día también Hablando Y por supuesto Halagando A este Bayern de Múnich No puedes hacer otra cosa Que aplaudir el trabajo Que están haciendo Pero bueno Estamos comparando 11 Y a mí me parece Mejor el 11 De El Barcelona Y la manera Y la manera de jugar Me parece que Por estilos Se impondría El Barça De Guardiola Y porque defensivamente El Bayern Me parece más flojo Que aquel Barcelona Era tan completo Aquel Barcelona Tan equilibrado En todas las líneas Que creo que es Mucho más completo Y repito Y repito Me gustaba más El Barça Del año 2011 A mí Con un Busquets Ya Más asentado En el once titular Con Pedrito Con David Villa Me gustaba mucho más Aquel Barça Del año 2011 Que el del año 2009 Pero Oye Es Es el que tocaba hacer Lo dicho Tenía ganas de Hacer este vídeo Esta comparativa Entre Los dos únicos equipos En la historia En conseguir un sextete Maravilloso Y bueno Como ha dicho Guardiola Estaría bien Pelear por un séptimo título Aunque es cierto Que ahora mismo Futbolistas Como Puyol Etcétera Tienen 40 años Pero bueno La verdad Sería bonito Aunque sea en plan Un homenaje ¿No? Sería bonito Quizás incluso lo haga En el FIFA En el Pro Quizás me cree ahí La plantilla de antes Del Barcelona E intentamos hacer ahí Bueno pues una especie de Homenaje Nosotros con este Bayern Contra el anterior Barça de Guardiola A ver si me sale Lo dicho Quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido este vídeo Que os parece esta comparativa Por supuesto Espero el respeto Ya sé que habrá Algún fanático Que Venga A faltar al respeto Etcétera Nunca lo entenderé Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Sobre esto ¿Quién ganaría? ¿El Barça de Guardiola O el Bayern de Múnich? ¿Quién tiene mejor 11? ¿Quién tiene mejor plantilla? ¿Alguien del Bayern ¿Crees que sería titular En el equipo De Guardiola? Yo he dicho Dos Que podría ser Neuer Davies O Kimmich Pero depende Tengo mis dudas Y lo he dicho Dejadme todo En los comentarios Apoyad esta clase de vídeos Si queréis que siga subiendo Algo diferente A noticias Actualidad Etcétera Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo